Continuamos nuestras sesiones diarias desde la montaña mágica de Siloé, este lunes 5 de junio de 2023. Vamos a ver más duro, más duro, duro, pedalando por la vida, pedalando por la salud. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy lunes 5 de junio de 2023. Vamos a ver una temperatura de 26 grados centígrados, con tendencia a la baja y con posibilidad de lluvia dura.